Voy a pedir, de hecho, al equipo que nos grave para, antes de ir con este tema que vas a desarrollar, Ricardo, compartirte una caricatura, un cartón que publica en la jornada el monero Rafael Barajas, el querido Fisgón, monero Fisgón, una caricatura que se exhibe del cuerpo entero a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que también fue exhibida en la mañanera. Hoy en la mañana también los exhibieron de cuerpo entero, fíjate. Tenemos ahí al jocoso ministro Lainez Potisec con la ministra Piña. La ministra Piña le pregunta a Lainez Potisec, ¿qué vamos a hacer hoy? ¿Liberar feminicidas y narcos? ¿Darle foro a un fiscal corrupto? Le dice Lainez Potisec, solo vamos a descalificar al Senado por lo del INAI. Y la ministra Piña responde, ¿qué sería de la legalidad y la transparencia sin nosotros? Porque, como dicen los abogados, este es un concurso de mamadas. Y disculpe usted la palabrota, este es un programa para adultos, pero es un concurso de situaciones muy adversas y terribles a las que nos enfrentamos los mexicanos por ese poder judicial, específicamente al hablar de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ya le comentaba yo hace ratito, ¿cómo es que el nuevo presidente exhibe el caso del fiscal este de Morelos, Julio Carmona Gándara, quien no va a enfrentar consecuencias penales por haber encubierto, según lo acusan, el feminicidio de Ariadna Fernanda López y otro tipo de circunstancias, por muchas cosas, de tener acusaciones formales, ya que le dieron la razón en el Poder Judicial. Dijeron, no, este es un juicio político, primero tiene que haber juicio de procedencia porque él es fiscal. Está, como bien menciona en esta caricatura, querido Ricardo, pues la idea de, ¿qué vamos a hacer hoy? Liberar a algún criminal, echarle la mano a un fiscal corrupto, liberar feminicidas, ¿no? Pues lo que hicieron esta vez fue desechar el proyecto de la ministra Ortiz Alf y darle la razón al INAI por consejeros faltantes. Un INAI, señores y señores, que nadie mejor que Ricardo Sevilla podrá describir. Un INAI que supuestamente está para darnos información a los mexicanos, pero que si usted intenta solicitar algo ahí, le van a dar las más, pues, largas esperas que existen en el mundo para dar ese tipo de información. Y eso sí se la dan, porque si de pronto hay alguna información confidencial que no sería beneficiosa para sus intereses, olvídese usted. ¿No es así, querido Ricardo? Así es, querido Toño, fíjate, de entrada he de decir que, bueno, me gusta, me encanta esta caricatura y retrata de cuerpo entero a estos personajes, a los ministros de la Suprema Corte de Justicia, que desde mi punto de vista, y yo creo que usted coincidirá conmigo, no tienen remedio, son un atajo de conservadores sin más. Ayer, precisamente, como lo estás comentando, pues nuevamente le dan un golpe al Senado, pero en realidad es un golpe al pueblo de México, es un golpe a la transparencia, es un golpe a la difusión de la información, y bueno, se han ganado a pulso aquel mote del cártel de la toga. Y es que ayer, para ir un poco más a fondo con esto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que ya se ha convertido en un poder judicial bastante marrullero, decidió golpear al Senado, descalificarlo. La mayoría de los ministros encabezados por esta persona, por Norma Piña, y montados en sus fallos neoliberales, consideraron que el Senado fue omiso en el nombramiento de comisionados del Instituto Nacional de Transparencia, acceso a la información y disque protección de datos personales. Pero no es así. Ahora, esta postura de la Corte no solo es un revés al proyecto presentado por la ministra Loretta Ortiz Alf, que buscaba declarar infundada esta queja, este pataleo del INAI. No es solo eso, es un golpe al pueblo de México, insisto. Y es un golpe porque nos damos cuenta, una vez más, de que la Corte, más allá de este tipo de caricaturas, realmente está del lado del pensamiento conservador. Y eso ya no es una caricatura, eso ya es muy preocupante, que nos demos cuenta de que el Poder Judicial, pues, está de ese lado. Indudablemente, tiene que ser transformado. Es decir, debe evolucionar hacia un auténtico modelo de justicia, porque hasta ahora no lo ha hecho. No puede ser que el máximo tribunal constitucional de este país esté en manos, ¿qué digo en manos? En garras de un puñado de magistrados con pensamiento golpista y conservador. ¿A dónde irá a parar si siguen así la máxima autoridad jurisdiccional de este país? ¿A dónde irá a parar el Poder Judicial de la Federación? No hay que ir muy lejos. Aquí están los ejemplos. Pero están defendiendo al INAI desde hace tiempo. Llevan defendiendo esa narrativa en los medios de comunicación corporativos. Pero que no nos vengan ahora con que el INAI se tiene que defender, porque el INAI siempre ha sido probo y está a favor de la transparencia. No es así. Y nunca ha sido de esa manera, Toño. El INAI hasta el día de hoy ha estado secuestrado por personajes que han trabajado para encubrir los intereses de tal o cual servidor público, de tal o cual político. Esa es la realidad. Tienes toda la razón. Nosotros nos hemos dedicado a la búsqueda de información. Y si bien es cierto que debe existir un organismo dedicado a la transparencia, a la difusión de todos los documentos que tengan que ver con el servicio público, el INAI se ha quedado corto en la tarea. Y corto es decir, poco. Fíjese. Quienes nos dedicamos justamente a investigar y a solicitar documentos para llevar a cabo trabajos periodísticos, nos hemos dado cuenta de que el INAI es absolutamente ineficaz. Y no en pocas ocasiones han ocultado información. Sí, la han ocultado. Con el cuento de que ese tipo de documentos no están disponibles, ese tipo de información no la han dado a conocer o de plano, no la encuentran por ninguna parte y salen con un documento bastante chafa donde nos dicen cualquier cantidad de pretextos, pero en realidad están encubriendo. Esa es la realidad. Y para salvar su pellejo, los defensores de ese inoperante organismo salen a decir que el INAI no es un organismo de auditoría ni de control interno de las autoridades. Y entonces nos preguntamos ¿ah no? ¿Y por qué no lo es? O mejor aún, ¿por qué no se ha transitado a que lo sea? También los defensores furibundos en el financiero, en el economista, en Milenio, salen a decir que el INAI no verifica la información. Ellos no están encargados de eso. Ellos no saben si es correcta o no la información que difunden. Y nos salen con la barra basada de que su única función es obligar a las autoridades a compartir información, pero no la obliga ni nada. Nos dicen que no tienen competencia para determinar si cierta información es falsa o verdadera. ¡Caramba! Pues entonces ¿para qué sirven? O mejor preguntar, Toño, ¿a quién le sirven? Esa es la pregunta y ese es el meollo del asunto y hasta este momento no lo van a poder responder porque saben perfectamente que la respuesta de no ser una mentira porque le apuestan a la mentira sería específicamente ah, es que nosotros tenemos un convenio en el municipio fulano de tal. Ayer vamos a conocer un video que nos enviaron de un municipio en Querétaro llamado Huimilpan donde sale un tipo ahí del verde ecologista briago hasta las cachas y entonces dijimos ah, pues nos llama la atención vamos a buscar qué hay de él en el INAI qué hay del municipio de Huimilpan en la Plataforma Nacional de Transparencia y sabe usted que encontramos ni un cacahuate entonces obligan o no obligan esa es su función pero no la están llevando a cabo que no nos vengan a decir ahora a través de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que no han podido sesionar porque se los han impedido ¿quién se los ha impedido? la verdad es que son un atajo de huevones y cuando tú buscas la información fíjate nosotros buscamos información alguna vez de Laura Emilia Pacheco la pareja sentimental de Fernando García Ramírez subdirector de la revista Letras Libres y sabíamos perfectamente porque nos lo dijeron fuentes muy fidedignas en el desaparecido Consejo Nacional para la Cultura y las Artes que se había robado cuanto pudo y resulta que en el mentado Instituto Nacional de Acceso a la Información no había tampoco ni un cacahuate y cuando logramos encontrar los documentos a través de otras vías pues resulta que el INAE había tenido un contubernio ahí e incluso con algunos hackers fíjese usted nada más a los que se les pagaba Toño Público Memorioso para borrar las pistas en Internet eso perdónenme usted el exabruto está bastante cabrón porque ya que quieran ocultar la información es una cosa pero que quieran borrarla para que usted no se entere de nada eso está hablando de un organismo que no sirve para nada entonces viene la pregunta si se debería de pasarle la estafeta a la Auditoría Superior de la Federación habrá que ver porque la auditoría también nos ha quedado de ver es el momento Toño en que estamos esperando el reporte de la auditoría sobre todo lo que hemos señalado en la UNAM dice el presidente que si encuentran algo vas a mandar a llamar a Pablo Gómez para que dé una exposición yo creo que Pablo Gómez debe tener un relojito ahí una clepsidra un reloj de agua o un reloj de arena porque de que hay hay si nosotros lo hemos encontrado pues yo creo que estos personajes con todos estos elementos que tienen a su disposición bien podrían ponerse las pilas y sancionar porque a final de cuentas eso es lo que se busca que haya transparencia y si hay transas si las hay sancionar a los servidores públicos Toño Sí y es que eso es la otra cosa fíjate además de todo querido Ricardo se ha identificado que los directivos de este instituto pues son en su mayoría personajes ligados al conservadurismo como le llama López Obrador yo me atrevería mejor a decir que ni siquiera son ligados al conservadurismo sino que son parte han sido parte de esas esferas del poder y además pues son todos de esta tendencia y dogma de odiar a López Obrador sin importar qué de llamarle nombres y de pues por su origen discriminarlo constantemente esos son el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Datos Personales como se llame que además nos cuesta a los mexicanos una cantidad exorbitante al año en sus salarios en su operatividad una situación verdaderamente lamentable en la que incurre de una y otra vez y como bien mencionas pues en todo caso tendría que estar siendo enfrentada por organismos que ya existen dentro del gobierno no algo que se le ocurrió a Vicente Fox para seguir gastando del presupuesto es en primer lugar en segundo lugar esto que nos planteas es verdaderamente desagradable y desafortunado que ese mismo Inay sea el que busca de alguna otra forma pues borrar esta información esconder esta información clasificar esta información cuando no es pues vamos beneficiosa para las élites que ellos representan y todo eso está claro todo eso es claro y evidente para cualquier persona que busca información en el Inay o le rasca tantito yo sé que tú ni siquiera has hecho una investigación muy a fondo para poder encontrar estos datos esto es algo que es clarísimo que uno cuando busca información con el Inay se da cuenta de lo mucho que está clasificado de lo mucho que no quieren dar a conocer y de la serie de irregularidades en las que incurren sin embargo los medios de comunicación corporativos nos los ponen como los paladines de la verdad como el instituto que verdaderamente nos está trayendo a los mexicanos lo que necesitamos que nos está planteando esa verdad cuando no es cierto o sea no es cierto no es cierto y aún así pues a pesar de los intentos de eliminar ese instituto que por cierto ayer lo daban a conocer en Polemón tendría contratos también con Xochitl Galvez imagínate tú por eso los defendía tanto al Inay pues vamos queda todo esto en una situación muy cuestionable de hecho